... Buenas tardes amigos de todo el mundo, acá nos encontramos en la Convención Internacional de Montevideo. Los invitamos a todos a tomar control de sus vidas, a tomar control de sus acciones, a unirse a este emprendimiento fantástico con el Mercado del Oro, que la verdad que no solamente les permite mejorar financieramente, sino conocer personas maravillosas. Acá me encuentro con mi equipo de maravilla, que la verdad que estoy agradecido de haberlos conocido. Así que los invito a unirse a este maravilloso emprendimiento. Bueno, simplemente queremos invitarte a que cambies tu vida y a que conozcas una información totalmente nueva y que dejemos de desperdiciar nuestro tiempo y trabajar por algo que pierde valor constantemente. Ahora mi compañero Silvio Fernández lo va a dejar y le va a explicar por qué vamos a hacer eso. Bueno, buenas tardes Sil, estoy acá con mi equipo y realmente estamos creando una nueva dimensión en lo que es Uruguay. Estamos marcando un antes y un después y la realidad es que ya no nos comemos la mentira que nos están diciendo. Por favor Diego, agarrame el micrófono. Esto que está acá no existe más. Esto no existe. Esto no existe. Lo que existe es esto. ¡Porque el oro es dinero real!